Cacho, hay un tema que la gente lo asocia contigo. ¿A qué me estoy requiriendo? ¿El de Grecia? Ah, el de Grecia. Yo digo, escucho Cacho Tirado y escucho sobre el griego. Porque además, te voy a decir, no es personal, ¿no? Pero yo he escuchado la versión de la película. Claro, sí. Y yo prefiero la tuya. No le digas. Porque tiene como una cosa especial, ¿no? Claro, nosotros estamos juntos, nos vamos a escuchar el instrumento de doce cuerdas. Doce cuerdas. Pero la guitarra no queda mal tampoco, queda muy bien. Dejé de tocar la guitarra doce cuerdas porque como eran cuerdas de acero me rompían las uñas. Claro, claro. Entonces después tenía que esperar 15 días para poder volver a tocar. Pero así que la grabación, después tenés que grabar la última de la grabación. No, no, no. La grabación está con guitarra doce cuerdas. Pero la toqué durante muchos años y después, para no romper las uñas, realmente me puse a tocarla sin... Y aparte, no sé, ya la toqué tantos años. Me parece que estoy molestando. Yo me acuerdo, Cacho, una anécdota que quiero contarle a los amigos. Había gente que te decía, maestro, ¿cuánto tendrá que estudiar usted para tocar sobre el griego? Y tú me dices a mí, yo estoy tocando sobre esto y pensando en otra cosa. Y claro, bueno... No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!